El universo estaba en un estado cálido y denso cuando hace 14.000 millones de años empezó la expansión, la Tierra se empezó a enfriar y los autótrofos a babear. Los neandertales desarrollaron herramientas, construimos un muro, construimos las pirámides, matemáticas, ciencia, historia, desentrañando misterios. Todo eso empezó con el Big Bang. Si alguna vez te habías preguntado qué leches decía la canción del principio de The Big Bang Theory, es esto que te acabo de contar, más o menos. El caso es que he querido empezar con este homenaje porque lo cierto es que la preparación del capítulo de hoy se me ha ido un poco de las manos, y para seguir hablándote de modelos mentales, he acabado en la física nuclear, bueno, y en Donald Trump, y en el coronavirus, y en otro montón de cosas. Ahí la cabecita. En fin, a ver qué sale de todo esto. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te aprender cada día. Pues ha vuelto a pasar. Resulta que esta semana Samuel Gil, en su estupenda newsletter Suma Positiva y yo, en este modesto podcast, vamos a tratar temas similares, aunque esta vez creo que complementarios. Samuel habla de complejidad, de sistemas complejos, y en realidad son temas que ya empezamos a tratar en Kaizen hace bastante, en uno de los primeros capítulos sobre modelos mentales, la pasada temporada, que en realidad fue el año pasado, pero a mí se me hace ya una eternidad. Por entonces te decía que cosas como la economía de un país o nuestro propio organismo son, en el fondo, engranajes compuestos por miles o millones de piezas que interactúan entre sí y que responden a estímulos produciendo un resultado. Vamos, sistemas complejos. Entonces te hablé de Taleb, con su cisne negro o la antifragilidad. Hablamos también de las teorías del caos o los efectos de red. Todos ellos conceptos interesantes que tienen que ver con cómo se manifiestan los sistemas complejos. Aunque pensándolo bien, tal vez debería haber empezado por algunos de los conceptos de los que te voy a hablar hoy. Un sistema puede ser muy muy complejo y sin embargo estar formado por componentes muy muy sencillos y que interactúan entre sí de manera muy muy simple. Curiosamente, esta semana he leído un artículo súper friki del que te confesaré que me he enterado aproximadamente de un 10%, pero que ilustra muy bien esto. Stephen Wolfram es un científico inglés especialista en física teórica y en ciencia computacional. Recuerdo que el tío se hizo muy famoso en el internet de principios de los 2000, por lo menos en el internet más friki, porque creó Wolfram Alpha, un buscador que en lugar de darte enlaces respondía, y responde, en lenguaje natural a tus preguntas. En los cimientos de ese buscador hay un lenguaje de programación creado por el propio Wolfram. Pues bien, esta semana, en el artículo que te decía, él anunciaba que creía haber encontrado un camino hacia una teoría unificada de la física a través de ese lenguaje. Sin entrar en detalles, que yo mismo lo comprendo así que no te puedo explicar, lo curioso del artículo y de la metodología que él sigue es que parte de piezas e interacciones muy muy sencillas para construir un modelo de, bueno, de todo el universo. Y lo puede hacer por lo que te decía, porque los sistemas complejos pueden serlo partiendo de piezas y operaciones elementales, pero no basta con eso, porque la complejidad muchas veces viene de que estos sistemas tienen determinadas características. Dicho todo esto, voy a ir directamente al grano, porque como sigo hablando de una forma tan teórica, me voy a aburrir a mí mismo y a ti si es que no lo he hecho ya. Vamos a empezar hablando de una de esas características, que es algo que conoces seguro, aunque tiene un nombre un poco raro, la realimentación, aunque hay quien lo llama retroalimentación. Aunque sería más correcto hablar de bucles de realimentación y al final, como casi todo, suena mejor en inglés. Feedback loops. Los bucles de realimentación en un sistema son simplemente el hecho de que el producto o uno de los productos del sistema se convierte a su vez en la señal o una de las señales o la entrada del sistema. Que así dicho suena rarísimo, pero es muy sencillo y conoces miles de ejemplos. Sin ir más lejos, en estos tiempos de teletrabajo, es probable que estés haciendo muchas videoconferencias. Y seguro que alguna vez te ha pasado que alguien tiene el altavoz y el de pronto aquello empieza a hacer un ruido, una especie de eco repetitivo y cada vez más alto hasta convertirse en un infierno sonoro. Eso es un bucle de realimentación. Lo que ha pasado es que la salida del sistema, es decir, el sonido del altavoz, se ha convertido en la entrada del sistema, es decir, el sonido que capta el micrófono. Y una vez captado por el micro, volvía a ser reproducido por el altavoz. Y así una y otra vez, una y otra vez. En un ciclo que solo acaba cuando el dueño decide silenciar el ordenador antes de que le estallen los tímpanos. Vale, pero el concepto de realimentación es casi infinito, está en todas partes, sin ir más lejos en nosotros mismos. Nuestro sistema se realimenta constantemente. De hecho, todos los sistemas vivos lo hacen. En nuestro caso, un ejemplo típico es el de cómo regulamos nuestra temperatura corporal. Si asciende por encima del nivel óptimo, nuestros sensores en la piel, por ejemplo, mandan una señal al cerebro. Y se pone en marcha un mecanismo que induce el sudor. El sudor se evapora sobre la piel y enfría nuestro cuerpo. Y cuando el cuerpo baja de un determinado punto, un mecanismo similar pero inverso sucede. Se reduce el flujo sanguíneo hacia la piel, se nos eriza el vello y tenemos escalofríos. Esa actividad genera calor que eleva la temperatura de nuevo. Y esto en el fondo es igual que lo del altavoz y el micrófono de antes, pero con una diferencia fundamental. Mientras que en el bucle de realimentación del altavoz lo que se generaba era una respuesta siempre creciente y cada vez más descontrolada, el de nuestro cuerpo tiene por objetivo lo contrario, el equilibrio. El de nuestro cuerpo es un comportamiento homeostático, que no es el nombre más fácil del mundo, desde luego. A esto también se le llama realimentación negativa, que no es que sea mala, sino que en el proceso de realimentarse el sistema tiende al equilibrio, a la estabilidad. Podríamos decir que es negativa porque niega el cambio. A estas alturas puedes imaginar que el ejemplo del micrófono era todo lo contrario, un sistema de realimentación positiva, que no es que sea buena, sino que produce una amplificación o una reducción continua. Es decir, que en lugar de tender al equilibrio o a la estabilidad, tiende al cambio, o incluso al caos. Un ejemplo claro son algunas reacciones en cadena, por ejemplo, las crisis económicas. Munger explicaba que en la crisis de 2008-2009 en Estados Unidos, años, la crisis en los créditos, junto a unos mercados inmobiliarios y bursátiles que se tambaleaban, generó un miedo que paralizó al país. La actividad económica cayó a un ritmo que él no había visto nunca, y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, se vieron atrapados en un círculo vicioso. El miedo provocaba contracción económica, y la contracción económica provocaba más miedo aún. Y así, una y otra vez, una y otra vez. Y así contado, puede parecer que la realimentación positiva es mala. Pero no es ni buena ni mala, simplemente es. Porque otro ejemplo de realimentación positiva es muchas veces nuestro éxito. Esa frase de que con dinero es más fácil hacer dinero, tiene parte de verdad. Si escuchaste el capítulo sobre tipos de suerte, te sonará esto. A medida que uno tiene éxito empresarial o en su carrera, por ejemplo, tiene acceso cada vez a más contactos y recursos que hacen que seguir teniendo el mismo éxito, o incluso más, sea más fácil cada vez. Claro que lo mismo funciona al revés. Me he tirado media hora intentando encontrar la referencia hasta que me he rendido. No sé si fue Munger o quizás Buffett, que en una ocasión dijo que el mejor consejo que podía dar a alguien para vivir una buena vida era no vayas a la cárcel. Venía a decir que casi todas las decisiones son reversibles de una u otra forma, pero que cosas como las drogas o los delitos provocan reacciones en cadena que destruyen una vida. Lo mismo que te decía del éxito, pero al revés. Y hablando de reacciones en cadena, hay un par de modelos mentales más que están muy relacionados con esto y que a mí al menos me son muy útiles a la hora de entender determinadas situaciones. El primero es un concepto que estudié en primero o segundo de carrera y que es de lo poco que recuerdo de física, sinceramente, y espero acordarme bien. Piensa por un momento en una esfera grande, de tu altura más o menos. Imagina que esa esfera está justo, justo, justo en lo más alto de una colina perfecta. Es decir, que todo el suelo a su alrededor está más bajo cuanto más nos alejamos del punto en el que está apoyada. Así que está ahí, parada, en equilibrio. Si aplicas sólo un poco de energía y la empujas en cualquier dirección, empezará a moverse, lentamente primero, y después se irá acelerando a medida que ruede colina abajo. Esa bola, si no le das ningún empujón, está en un equilibrio inestable. Es decir, está en equilibrio, pero basta un poco de energía, un pequeño empujón para que se desate una reacción en cadena que cambie su posición para siempre. Ahora piensa en una esfera igual, puede ser incluso la misma. Pero en esta ocasión está en el punto más bajo de un valle perfecto. Es decir, todo el suelo alrededor está más alto cuanto más nos alejamos del punto en el que está apoyada. Y está ahí, parada, en equilibrio. Si aplicas un poco de energía y la empujas en cualquier dirección, conseguirás moverla un poco, pero en cuanto dejes de aplicar energía, rodará hacia abajo de nuevo. Y tras un rato de rodar abajo y arriba y abajo y arriba de un lado a otro del valle y cada vez con menos energía, acabará parada en su punto de equilibrio original. Esa bola está en un equilibrio estable. Es decir, está en equilibrio y aunque le apliques energía, va a volver a ese equilibrio. Esto es muy parecido a la realimentación positiva y negativa, ¿verdad? Pues ahora es cuando cambia un poco la cosa, porque el otro modelo mental que quería comentarte también viene de la física, y este nos habla de explosiones atómicas. Toma ya. Hay algo que pasa frecuentemente en la vida, y es que parece que todo está estable, todo sigue igual, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos todo ha cambiado. Mientras grabo esto, todos estamos pasando por uno de esos momentos con el puñetero coronavirus. Pero esto que digo no es sólo propio de los cisnes negros, ni de catástrofes, crisis o pandemias. En 2007 nació el iPhone. Ese año se vendieron 120 millones de smartphones en todo el mundo. Siete años después, la cifra era 10 veces mayor, 1.200 millones de smartphones en todo el mundo. Pasamos de golpe de un mundo en el que Internet sólo existía en nuestras casas, a un mundo en el que nos lo llevábamos a todos lados. De la misma forma, un país aparentemente en calma inicia una reacción en cadena que lo lleva a una revolución social en muy poco tiempo. Observando estos fenómenos sociológicos e inspirándose en la física, en 1971, Thomas Schilling y un tío de apellido bastante difícil de pronunciar, Mark Granobiter, empezaron a utilizar un término que seguramente has oído alguna vez para explicar estos procesos, masa crítica. La masa crítica es ese punto en el que algo, una idea, una creencia, una moda, un comportamiento o lo que sea, tiene la presencia suficiente como para hacer crecer o mantener un proceso o una reacción. Por ejemplo, cuando hay suficientes personas interactuando como para que la propagación de un virus se nos vaya de madre y colapse el sistema sanitario. El nombre de masa crítica, como te decía, está inspirado en la física, y es que en el campo de la física nuclear, la masa crítica es la cantidad mínima de material necesaria para que se mantenga una reacción nuclear en cadena. Que, por cierto, en una especie de combo muy loco está completamente relacionado con los conceptos de los que te hablaba antes. Mira, simplificando mucho, la energía de las centrales y de las bombas nucleares parte de un mismo principio. Si bombardeo el núcleo de un átomo de uranio con dos neutrones, uno de esos neutrones se unirá a él, provocará que se divida en dos elementos y libere de golpe la energía que almacenaba en su núcleo. Pero no solo eso, sino que emitirá también tres neutrones. Esos tres neutrones saldrán disparados y cada uno de ellos podrá unirse a otros núcleos de uranio, provocando que se dividan libre en energía y emitan a su vez otros tres neutrones cada uno. Y así, mientras haya una masa crítica suficiente de material, la reacción se mantendrá creciendo cada vez más y cada vez más rápido en una reacción exponencial. Es decir, que si aplico la energía adecuada al uranio, sale de su punto de equilibrio inestable y provoca una reacción en cadena que se realimenta a sí misma y crece cada vez más, al menos mientras tenga masa crítica. Anda, que ahora que lo pienso me está quedando un capítulo digno de Sheldon Cooper. En fin. Y esto no es demasiado diferente de lo que nos ha pasado con el coronavirus o con las famosas modas virales, que se llaman así por algo, o con la adopción de tecnologías o con un montón de cosas en la vida. En una empresa, la masa crítica podría ser el punto en el que puede sostener por sí misma su crecimiento sin necesidad de inversión externa. O algo muy parecido que nos pasa a los individuos. Te he hablado muchas veces ya del fuck you money, o la cantidad de ahorro suficiente como para poder mandar a tomar viento a tu jefe o a tu trabajo. En el fondo, es una forma de masa crítica también. Una perspectiva diferente es la de la psicología. Los psicólogos saben desde siempre que nos comportamos de manera diferente cuando estamos en un grupo. Bueno, lo saben los psicólogos y nuestras madres con aquella clásica pregunta de ¿Si tus amigos se tiran por un puente, te tiras tú también? Mira que me daba rabia esa frase. En general, cuanto mayor es el grupo, menos responsabilidad tomamos por nuestras acciones. Es lo que se conoce como comportamiento de turba o de masas, o mob behavior en inglés. Y hay básicamente tres condiciones que generan la masa crítica necesaria para que nos comportemos así. Anonimato, contagio y sugestibilidad. Cuando en un grupo confluyen esos tres fenómenos, suele salir lo más primitivo del ser humano, y muchas veces lo peor. Al concepto de masa crítica también se le ha llamado tipping point, o punto de inflexión. Hay un libro y un autor que es quien popularizó realmente este término, y sobre el que cada vez leo más críticas por su falta de rigor científico, pero que es un comunicador estupendo y creo que, más o menos exacto, hay al menos un fundamento de sentido común en lo que cuenta. Su nombre es Malcolm Gladwell, y uno de sus libros más famosos es precisamente The Tipping Point. Lo publicó en el año 2000, y básicamente se dedicó a teorizar sobre el punto justo en el que se alcanza la masa crítica, o como cuando pones agua a hervir, el punto de ebullición. Lo que viene a decir es que las ideas, los productos, los comportamientos se difunden como los virus, que todo puede parecer estable pero que basta un pequeño empujón en el momento y lugar adecuados y todo cambia. ¿Te suena a la esfera de antes, quizá? Gladwell habla en su libro de la teoría de las ventanas rotas, una teoría de dos criminólogos que explicaban que el crimen es el resultado inevitable del desorden. Si en un barrio cualquiera se rompe una ventana y se deja sin reparar, quienes pasen por allí pensarán que no le importa a nadie y que no hay nadie a cargo. Así que pronto habrá más ventanas rotas y el desorden se extenderá, y con él se extenderá también el mensaje de que todo vale. Según esta teoría, que problemas objetivamente menores como los grafitis o el vandalismo no se atajen es una invitación a crímenes mucho más serios. Lo curioso de todo esto es que hace falta muy poca gente para provocar esas reacciones en cadena. Hay estudios que explican que para que una idea o comportamiento se difunda tiene que llegar al menos al 10% de la población, y a partir de ahí va sola. Gladwell en su libro habla de conectores, expertos y vendedores como los tipos de personas que son esenciales para que una moda se difunda. Pero en lugar de eso, que quizás lo hagamos otro día, vamos a pensar por un momento en algunos fenómenos recientes que hemos vivido. Por ejemplo, las revoluciones que hace relativamente poco han experimentado algunos países árabes y que han acabado derrocando dictaduras que duraban décadas. En general no nos gusta tener opiniones impopulares y tendemos a buscar consenso con la opinión mayoritaria en nuestro círculo, pero a medida que algunos empiezan a convencer a otros, la situación y el equilibrio empiezan a cambiar, hasta que se alcanza la masa crítica. Aquí además juega un papel fundamental el último modelo del que te quería hablar hoy, la falsificación de preferencias, o en inglés, preference falsification. De hecho, creo que ya te lo he mencionado alguna vez. Este término lo creó Timur Curan en 1995 en un libro llamado Verdades privadas mentiras públicas, y viene a explicar que tenemos tendencia a comunicar unas preferencias públicamente que en realidad no coinciden con las que realmente tenemos. Y seguramente el mejor ejemplo reciente de esto son algunas de las elecciones que hemos vivido en los últimos años. Por ejemplo, cuando Donald Trump salió elegido presidente de los Estados Unidos, fallaron todas las encuestas. Y en buena medida hay quien dice que esto fue porque cuando respondían a las preguntas, los encuestados daban la opinión más cómoda, pero que a la hora de votar, Trump supo tocar la tecla de sus preferencias ocultas, supo cómo apelar a distintas frustraciones más o menos ocultas e inatendidas en los votantes, que eran parte de un contexto que otros no supieron ver. Y es que el contexto es fundamental y de eso también hablaba Gladwell. En un determinado contexto, reconocer que ibas a votar a Trump o a Vox en España, por ejemplo, podía considerarse poco apropiado o incluso era algo que normalmente se ocultaría. Pero de golpe, el contexto cambia. Cada vez más gente en su círculo de amistad empieza a reconocer que le gustan ciertas ideas y otros se sienten más cómodos y ese político o esas ideologías se difunden y se aceptan. Sin ir más lejos, ahora vivimos tiempos excepcionales. Un ejemplo evidente es que si hace seis meses nos dijeran a cualquiera de nosotros que una ley nos iba a prohibir salir a la calle, nadie lo habría aceptado. Pero el contexto ha cambiado. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como te decía al principio, creo que se me ha ido un poco de las manos, pero espero que te haya gustado. Como siempre te digo, si quieres ayudarme a que Kaizen siga creciendo, te animo a recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o muchísimo mejor aún, a tus amigos. Y te recuerdo que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com. Desde esa misma web o a través de mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus ideas, comentarios, sugerencias, bueno, lo que tú quieras. Aunque a veces tarde un poco, intento responder a todos los mensajes, así que no te cortes. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.